Buenas noches, Rafaelina. Muchísimas gracias. Así es, otros pronunciamientos están sobre la mesa. Por ejemplo, el del expresidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, quien aseguró que hay un plan orquestado para acusarlo de sabotear las elecciones municipales tras la suspensión de las elecciones por presentar problemas técnicos, el voto automatizado. Todo esto ocurre en momentos en que el jefe de seguridad del candidato presidencial, Luis Abinader, está detenido en el Palacio de la Policía Nacional luego de un allanamiento a su vivienda. Pero dejemos que sea en directo nuestra compañera Maylen Reyes desde la avenida George Washington, quien nos amplía la información. Adelante, Maylen. Muy buenas noches. Buenas noches. Roberto Rosario denunció a través de su cuenta de Twitter que sectores del gobierno pretenden acusarlo de boicotear las elecciones municipales luego de que éstas fueran suspendidas aproximadamente cinco horas después de haber iniciado el proceso de votaciones por presentar problemas con el sistema del voto automatizado. Mientras que hace unas horas se entregó a las autoridades el jefe de la avanzada del candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, por tener contacto con la persona que supuestamente saboteó los equipos del voto automatizado. Este ha señalado que el técnico de la compañía telefónica le dijo que miembros de los organismos de seguridad del Estado le habían solicitado a ese técnico de la compañía telefónica un vehículo rotulado de la compañía telefónica y también uniformes para penetrar a las instalaciones de la Junta Central Electoral y retirar un equipo que habían dejado con el cual habrían irrumpido el sistema de voto automatizado. De su lado, un experto en leyes dice que los hackers pueden enfrentar penas hasta de 30 años. El delito que se ha cometido en contra del país, en contra de una institución del Estado, precisamente lo contempla la ley 5307 sobre crímenes y delitos de alta tecnología, ahí también se violó la ley del terrorismo, de igual modo se violaron varios artículos del Código Penal, así como de la ley de lavado de activos. En tanto, la Procuraduría General de la República pidió al órgano de comicios un informe técnico sobre los equipos del voto automatizado. La Procuraduría General de la República procedió a solicitar en el día de hoy un informe técnico a la Junta Central Electoral. Debemos esperar lo que nos envíe la Junta Central Electoral y entonces cuando tengamos ya ese informe técnico en la mano, pues les informaremos a ustedes del mismo y cuáles serían los pasos a seguir. Hasta el momento la Junta Central Electoral no ha informado al país cuál fue el fallo técnico que produjo la suspensión de las elecciones municipales. Con esta información retorno al set de noticias. Muchísimas gracias, Maylin Rey.